Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene de ser, para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Tu diestra me ha sostenido Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré Mi alma te anhela y tiene de ser, para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi amor ya está pegada a ti, que la sombra de tus alas yo me acercaré Mi alma te anhela, tienes fe Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus espaldas y di conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está regalada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está regalada a ti No, 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 no